¿Por qué ser? Ven que eso... ¿Por qué tú te pusiste la galía? ¿Qué es el que está hablando? Yo, Kill you, Kill you with love Como mismo tú te pusiste ese nombre, luego No, pero me puse Yo me puse Kill you with love porque I kill you with love No, pero me gusta, me gusta Me gusta tu nombre, la galía Toma ¿Y por qué te pusiste el Trojan? ¿Trojan? En la cuenta de portales Porque había muchas películas Aquiles y todo eso Los Trojan Ah mira, él me conoce No, no, no Me tumbaron que es fácil Y ahí se controla Tira algo, tira algo, tira algo, tira algo, tira algo ahí, Aceri, Aceri, se te mueve más, brodeo, se te mueve, cojo, 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 te pongo a hacer sin destruirlo, aceri, pero consejate esto, brodeo, por favor. Tira algo que la pánica, tira algo, 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 y por qué no, se o missile, tira algo en la dirección, pero si es fia, sin wrestling, ¿son dos? ¡Sí! ¡Rilón! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy loco! ¡Mira! ¡Tú no lo sabes! ¡Tú no sabes! ¡Tú no sabes que estoy aquí, papá! ¡Pues yo me quito la ropa al medio de Call of Duty! ¡Que si cuando me llevas a baterte salgo de tu afuera! ¡Y si no te mandas a correr! ¡Te engancho como un puerco de buba! ¡Apé! ¡Apé! A mi como me puedo hacerle yo y todo en cuanto a Troy, al contrario, ese chico de Troy, para que me veas hackeado y tuve... ¡Hackeado! Y tuve que... Y si tu supieras a la estética que mete, este... ¡Este se sienta ahí! ¡Para como juegas al call! ¡Para como juegas al call! ¡Para como juegas al call! ¡Se sienta con una espina ahí! ¡Y tuve que él no juega! ¡Porque la pantalla no se mueve! ¡Para mí que no está jugando! ¡Para mí que no está jugando! ¡Para mí que no está jugando! ¡Para mí que estamos jugando! ¡Para mí que tal! ¡Ahín bien! Pero irresponsable! no me habia dado cuenta asi, tiene un aire a nadar de lupia uita ese desaparece que es un tipo asemio esto claro, claro, dejalo lo tranquilo que se va a enterar no, pero es mejor decirle las cosas en la cara que ocultárselas ay, martero, cojo las cosas en la cara mira, mira, mira ay y le hagan los tranquilos y tambGreat a entrar y despасть aGetTras Codaz circuits si, llega el viene con mi ay voy a pasar a ser triple va a pasar a ser triple venga, tío, venga, venga, venga. mire, 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 mire cuatres, chacставля, mireto, onota yo No, 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 no.